Damos inicio a esta nueva edición de Enredando y a estos contenidos que ya nos llegan, que estamos poniéndonos en marcha, efectivamente. Y como siempre en este tipo de programas, lo primero es la ciberseguridad. Lo primero debería ser la ciberseguridad en muchos aspectos de nuestra vida. Pero bueno, en este programa así es. También vamos a hablar de este tema, como siempre, con uno de los miembros de la asociación Euskal Hack. Estamos también de estreno. Efectivamente, hoy tenemos con nosotros de estreno a Sergio, que nos va a hablar. Bueno, ya os cuenta el de lo que nos va a hablar. Arracha el de don Sergio. Hola, buenas. Soy Sergio, aunque todos me conocen como Jejo. Desde muy pequeñito, allá por la época del Spectrum, o sea que calcular lo que hay yo, ya me apasionaba la informática, aunque por entonces estudié electrónica más que otra cosa porque no tenía dónde estudiar informática. Pero cuando empezaron a aparecer titulaciones de informática, pues ya empecé a estudiar informática. Entonces tengo un mix de electrónica e informática que en el caso de la charla que voy a dar va a ser muy útil. Pues oye, la carta de presentación ya directamente nos la ha hecho. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues vamos a hablar de los dispositivos IoT, Internet of Things, pero en este caso de los pequeñitos, no de las televisiones Smart TV, sino más estos enchufitos y estas bombillitas que ahora se controlan desde el móvil y bueno, las implicaciones que conllevan a nivel de seguridad y a nivel de otros aspectos. Pues vamos con ello. Yo creo que lo primero sería definir el IoT, porque hemos hablado muchas veces en Redando también de esto, pero necesitamos una definición para empezar. Vale, bueno, pues el Internet de las Cosas, o abriviado como IoT, se refiere a la interconexión entre dispositivos y objetos a través de una red. O sea, básicamente son dispositivos conectados entre sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de estos dispositivos tan pequeñajos, vamos a explicar un poquito cómo funcionan y cómo se pueden conectar entre ellos. Tenemos dos tipos de conexiones, básicamente. Punto a punto, que serían como los talkies, solo hablan entre dispositivos cercanos, que se ven entre sí, vía protocolo MQTT o algún protocolo de Internet, que sería más como un teléfono. O sea, un teléfono de España puede hablar con un teléfono de Brasil, pero un talkie de España o es muy potente o no llega hasta Brasil. No sé si lo explico. Sí, al final hay una cuestión de cobertura, que también juega su papel en este tipo de dispositivos. Mencionabas que algunos con Wi-Fi, pero otros no. En algunas cosas la tecnología que utilicen es indistinta, en otras entiendo que no, ¿no? Sí, aquí el problema es que cada fabricante ha inventado su protocolo y hay una especie de dispersión de mercado y a veces empieza a ser un problema. ¿A cuántos nos ha pasado que nos hemos comprado un enchufe marca A y una bombilla marca B y tenemos que tener en el móvil un programa para el enchufe y otro distinto para la bombilla? Sí. Además, dependiendo de cómo se conecten y cómo funcionen, algunos, en el caso del Bluetooth, suele ser más típico que sea una conexión solo local. Si van por Wi-Fi, normalmente hay un servidor de Internet por medio, ¿no? Hay un poco de ensalada sobre cómo envían los datos también, ¿no? Ahí está el problema real de estos dispositivos. Como has dicho bien, uno con uno Bluetooth, pues hay un poco de menos peligro porque alguien tendría que estar dentro de los 10 metros más o menos que tiene el Bluetooth de alcance. Pero, sin embargo, uno que ya va a Wi-Fi y se conecta a Internet, pues a lo mejor está enviando datos a un servidor de la empresa del fabricante. Y esto puede ser un problema, porque, por ejemplo, cada compañía configura sus dispositivos para que apunten a su servidor distintas compañías, distintas aplicaciones, como hemos comentado. Y, por ejemplo, tenemos un problema. Pues si una compañía, por ejemplo, quiebra y apagan su servidor, de repente todos esos dispositivos dejarían de funcionar. Claro, hay algunas tecnologías, por ejemplo, Zigbee o ZetaWade, que sí que son un poco más estándares, que no necesitan tanta conexión a Internet, quizá, y que evitan un poco esto. Pero no suelen ser ni los dispositivos más baratos ni los más comunes. Pues sí. Evidentemente, cuanta más funcionalidad tiene el dispositivo, pues aunque la electrónica sea la misma, el precio sube muchísimo. Por ejemplo, tenemos dispositivos con una cosa que se llama software libre, que prácticamente podemos hacer nosotros lo que queramos con ellos, pero a veces el precio se duplica. Entre el software libre, pues tenemos unas opciones bastantes buenas de una mentalidad que se llama open source o código abierto. Entre ellas tenemos Tasmota, Spurna, por ejemplo, y Spurna, vamos a destacar, que está programada por un español, José Pérez, que está... Bueno, es bueno que una iniciativa española apoye estos dispositivos. Y, por ejemplo, en el caso de Spurna, este firmware o esta programación de estos dispositivos la llevan millones de dispositivos de todo el mundo. Se ha hecho tan famoso que, bueno, que se está implantando muchísimo. Spurna, al final, es un firmware, lo que decías, un software que se puede poner en unos chips en concreto para que se comuniquen en ese ecosistema, entre comillas, domótico, ¿no? Sí, en efecto. Al final, los dispositivos IoT son bastante parecidos a los ordenadores. Tenemos muchísimas marcas de ordenadores, no voy a decir nombres de marcas, pero todos sabemos que hay muchas marcas. Pero, básicamente, casi todos se apoyan en chips de Intel o de AMD o los que hace Apple, por poner un ejemplo. Pues, al final, dentro de estos dispositivos hay una especie de chips que se llaman SOM, que es parecido a una SIM de un móvil, que tú lo insertas en un móvil y le agregas la conectividad de red. Entonces, estos chips son, básicamente, tres o cuatro fabricantes de ellos. O sea, que aunque haya 200 marcas, en realidad son los tres o cuatro fabricantes de estos chips. Entonces, el señor José Pérez de Spurna, pues ha hecho una programación para unos modelos de estos chips y, básicamente, se puede implementar en casi cualquier dispositivo. También, en el ámbito open source, hablamos en su día en Enredando, si no recuerdo mal, creo que sí, de Home Assistant, que es quizá uno de los sistemas más conocidos de domótica en este ámbito. En algo más que se lo puede configurar cada uno, ¿no? Exactamente. Habíamos dicho que los dispositivos de los fabricantes, pues enviaban la información a servidores de fabricantes. Y a partir de su fabricante. Y a partir de ahí, pues nosotros perdemos un poco el control de hacia dónde va la información de nuestro dispositivo. Pues, por ejemplo, las rumbas y todos estos aparatos de aspiración y de que barren la casa. Pues es que nosotros, a la vez que vemos el mapa de nuestra casa en el móvil, ese mapa también está en el servidor de algún fabricante, que, bueno, hoy puede tener una reputación, pero mañana esa reputación puede cambiar. Entonces, en el caso de Home Assistant, lo que hacemos nosotros es instalar un pequeño servidor en nuestra casa y entonces así tenemos toda la información controlada por nosotros mismos, no por terceros de los que, bueno, sin más, hay que tener precaución. No son ni buenos ni malos. Sí, pero efectivamente hay que tener esa precaución. Estaba recordando ahora, hablando de todas estas cuestiones, quizá no tiene que ver tanto con los dispositivos domóticos, pero sí con el Internet de las cosas. Hace unos, creo que ya unos años, se descubrieron localizaciones de bases militares, militares, porque había una marca de pulseras biométricas que publicaba los recorridos de sus usuarios y, claro, pues los militares hacían mucho deporte y llevaban ese reloj, ¿no? Y a raíz de ahí se descubrió sitios que no estaban publicados. En efecto, exactamente. Es un problema porque no tenemos control de dónde acaba la información, tampoco tenemos control de, a veces, de quién puede verla y, por ejemplo, si aparecen 200 usuarios corriendo en medio de un desierto en el que no debería haber nada, pues evidentemente alguien que utilice un poco de inteligencia puede llegar a sospechar, uy, pues aquí a lo mejor hay algo. Algo hay, algo hay. Sí, exactamente. Bueno, esa es la cara mala, pero la cara buena también es, por ejemplo, en el caso de Fukushima, pues sí hubo una iniciativa de open hardware, hardware abierto y open source, entonces diseñaron unos contadores Heiger, publicaron los esquemas para que cualquiera podría hacer su contador Heiger, los juntaron todos e hicieron un verdadero mapa de la radiación de internet, de que había en aquella catástrofe. Porque, claro, yo me puedo fiar de unas publicaciones públicas de dispositivos que han hecho las personas que están allí, pero a lo mejor me fío menos de la información que me publica la empresa que controla la catástrofe, no sé si me explico. Me parece una información mucho más veraz y mucho más fiable. Entonces hay iniciativas open source que están bastante bien. Por ejemplo, por el planeta, estos aparatitos están haciendo cosas muy buenas. Creo que estamos empezando a ver que los contenedores de basura empiezan a tener estos aparatitos. No nos imaginamos la cantidad de CO2 que se ha reducido al reducir la ruta de los camiones al poner estos aparatitos a los contenedores. Algo tan simple puede reducir la contaminación del planeta de una manera drástica. La verdad es que hay otros muchos ejemplos, pero es un buen ejemplo y una buena forma de ver la cara positiva del internet de las cosas. Hablando de esto, ¿podemos concretar quizá un poco más algún riesgo o algún problema que suele haber con estos dispositivos? Y sobre todo, ¿cómo podemos evitarlos en nuestra casa? Bien, estos dispositivos no dejan de ser ordenadores de hace 20 años y tienen todos los fallos de seguridad a veces que los ordenadores de hace 20 años, entre otras cosas porque a veces las empresas que los diseñan pues no tienen en cuenta el punto de vista de la seguridad. Por ejemplo, un fallo muy típico de estos dispositivos es que cuando no encuentra el wifi al que está aparejado el dispositivo se publica como un wifi sin contraseña y cualquiera que esté cerca puede acceder a él. Y a veces desde ese dispositivo puede sacar información de nuestra red personal. También se pueden utilizar a veces, si alguien le mete un software maricioso, pues como un pequeño troyano. Ten en cuenta que ese dispositivo está dentro de nuestra casa y está detrás de nuestro router y claro, es como una especie de troyano. Troya tenía unas murallas muy fuertes, era imposible de penetrarlas, pero si alguien metía un objeto dentro de la muralla, desde dentro se podía atacar mucho más fácilmente que desde fuera. Y efectivamente, si nosotros tenemos un dispositivo y ese software se ve comprometido, pues puede, incluso sin darnos cuenta, podemos tener al enemigo en casa. Por ejemplo, un caso que me viene a la mente, pues las redes de los casinos de Estados Unidos suelen estar muy protegidas y con una seguridad muy alta, pero alguien conectó a esa red Wi-Fi un termostato de una pecera y cuando se debieron quedar sin Wi-Fi, pues a partir de ese termostato entraron a la red segura, por decirlo así, desde dentro, como si fuera un pequeño troyano. ¿Y qué podemos hacer para evitar esto? Bueno, pues ahora casi todos los routers nuevos empiezan a tener una especie de Wi-Fi especial que se llama el Wi-Fi de invitados, que es un Wi-Fi al que no es exactamente para los invitados que vienen a nuestra casa y queremos darles Wi-Fi, sino más bien para los dispositivos de los que no nos acabamos de fiar del todo. No sé si me explico, este enchufe marca poco conocida, que es muy barato, pero que me viene muy bien, pero a lo mejor no quiero que ese enchufe tenga acceso a mi impresora o a mi portátil. Entonces, a diferencia del Wi-Fi normal, el Wi-Fi de invitados es como una especie de videoportero. La comunicación está muy acotada, solo del dispositivo hacia afuera, hacia internet, no desde el dispositivo a otro dispositivo de nuestra casa, básicamente. Y de esa forma, pues decías que no es para las personas, para los invitados que estén en nuestra casa, pero igual también, si no nos fiamos de alguno, también le podemos dar el Wi-Fi de invitados. Exactamente, pues es como en el caso de Troya, si en vez de meter el caballo hasta dentro de... hasta el centro de la ciudad, le dejamos en un barrio de la periferia, por fuera de la muralla, entendemos que ya desde el caballo de Troya no se puede atacar a la ciudad. Pues efectivamente es un muy buen ejemplo. Pues esto es un poco un repaso breve sobre el internet de las cosas y la verdad es que esta última recomendación es muy buena porque el Wi-Fi de invitados es bastante fácil de configurar en nuestro router y nos puede dar usos muy, muy interesantes. Pues Sergio, salvo que quieras contarnos algo más, si te parece, dejamos por aquí esta sección, pero como siempre, antes de eso vamos a recordar que esta sección llega gracias a la Asociación Euskal Hack. Bueno, recordar que la Asociación Euskal Hack es una asociación sin anónimo de lucro que se encarga de promover estas cositas de seguridad y a veces investigar y ayudar en todo lo que esté relacionado con seguridad informática. Nos podéis encontrar en neuskalhack.org para cualquier duda que tengáis o cualquier evento que queráis que podamos ayudar a organizar o aportar algo. Pues ahí está la página web y te agradecemos, Sergio, que hayas estado con nosotros. Nos escuchamos en la próxima. Vale, perfecto. Un saludo. Es que es ricasco.